PORTA MI PA GUITAR Te suena por amor, cuesta mi voz de te, caro amigo me, caro, torname a guichar, torname a guichar. Te suena por amor, te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe. Te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe. Caro, caro, più bene. Te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe. Te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe. Te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe. TORNA MI PA GUITAR Te suena por amor, cuesta anima fede, caro amigo bebe, caro, torname a guichar. TORNA MI PA GUITAR TORNA MI PA GU puisquesta anima fede, caro amigo bebe. Y solo volo a mar Quest'animo, fide, caro mio bene Caro, caro mio bene Sì, no, fide, caro mio bene